Y una felicitación. En estos últimos días, ustedes han dado unos golpes muy importantes. Aquí en La Guajira, un bandido, un criminal alias Perreo, que era el jefe del Clan Úsuga en La Guajira y en el norte del Magdalena, que había generado muchos homicidios, muchas extorsiones que tenía asolada esta región, está ahora ya controlado gracias a la fuerza pública. Esta mañana, la policía capturó, General Rodríguez, usted me decía, siete miembros del Clan Úsuga en Santa Marta. Sigan así, ahí no se puede bajar la guardia. Contra la delincuencia tiene que ser una lucha permanente. Y también General Rodríguez, General Palomino y todos los miembros de las fuerzas, señor Ministro, el golpe que le dieron al ELN, diez personas cayeron. También hay que perseverar ahí. La verdad que muchas, muchas felicitaciones. Aparte, y ahora me refiero a eso, lo que están haciendo aquí en La Guajira en materia de salud. Aquí hay una brigada de salud del Ejército que está con 260 personas haciendo una brigada de salud en esta región. Y, por supuesto, lo que han hecho para que este evento se pudiera dar, este pozo pudiera ser una realidad. También saludo muy especialmente a Gladys García, a todos los líderes y autoridades de la comunidad guayú que nos acompañan. Un saludo muy especial a Fanny Zamudio, nuestra anfitriona, el día de hoy. Y muchas gracias por sus palabras. Se los agradezco mucho y por su entusiasmo. Eso nos inspira a todos los colombianos, a todos los amigos de los medios de comunicación. Qué bueno poder cumplir con las promesas. Usted, Fanny, lo recordaba. Les dije en Nazaret, vamos a perforar unos pozos que solucionen en buena parte esa falta de agua en los nueve corregimientos de Uribia. Y esa promesa la vamos a cumplir y la estamos cumpliendo. Aquí en Supana comenzamos. Comenzamos, comenzamos, pero vamos a seguir perforando los nueve pozos. Antes de que termine mi gobierno, mucho antes, esos nueve pozos estarán funcionando debidamente y con la potencia que acabamos de ver. Este es un esfuerzo grande que ha hecho nuestro Ejército Nacional y el doctor Carlos Iván Márquez y todo su equipo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Se compró el taladro más grande que se ha tenido en el gobierno. Ustedes ahí lo están viendo. Pero eso requirió un gran trabajo. Primero traer semejante taladro gracias a un operativo que hizo nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas. Luego la perforación la hicieron los ingenieros militares. Se requirió de mucha destreza, de mucha capacidad técnica y un agradecimiento muy especial porque ese tipo de trabajos, señores generales y señores miembros de nuestras fuerzas, pues es el tipo de trabajo que también acerca cada vez más a las comunidades, a nuestras fuerzas y nuestras fuerzas a las comunidades como debe ser, como siempre debe ser. Y ustedes han visto ese esfuerzo de ustedes, ese esfuerzo suyo, Carlos Iván, la alegría que genera. Imagínense una comunidad que está tan sedienta, tan necesitada de agua, que de pronto aparezca un caudal que me dicen son 40 litros de agua potable por segundo, por segundo. O sea, va a producir 3.4 millones de litros por día. Eso más o menos, ¿cómo se calcula? Es como entregar 7 millones de botellas de agua cada día, 7 millones de botellas de agua y agua potable. Y por qué, Fanny, digo que agua potable, que usted me decía, porque cada uno de estos pozos va a ir acompañado de una planta que convierta el agua en agua potable. Y esto se suma a una cruzada que estamos haciendo con el señor Ministro de Agricultura, con la directora del DPS. Yo tengo algunos días de esos muy simbólicos y qué lindo que esos días hayan sido con ustedes los Guayú. Hace más de tres años estuve con un grupo de palabreros que me dijeron, presidente, le entregamos este bastón, un bastón muy lindo con un pajarito que tenía como mango. Me dice, este es el bastón de los palabreros y se lo entregamos a usted. La única persona que le hemos entregado un bastón parecido fue al arquitecto de la palabra, los palabreros, al arquitecto de la palabra, Gabriel García Márquez. Y a usted se lo entregamos porque con esta palabra, usted y porque nosotros creemos que los problemas se solucionan con la palabra, creemos que usted puede llegar a lograr la paz. Y nos faltan 152 días máximo para lograr esa paz. 152 días. ¡Pero lo que va a suceder dentro de 152 días o menos, porque yo le he dado instrucciones a mi delegación de negociadores y así lo convenimos con el comandante de las FARC que traten de acelerar para poder firmar antes del 23 de marzo. Podría ser antes del 23 de marzo que firmemos esa paz, pero esa paz que vamos a firmar es el silencio de los fusiles y el inicio de la verdadera construcción de la paz. Que eso va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo espero que después de estas elecciones del domingo, donde naturalmente salen a relucir las rivalidades, las adversidades entre unos y otros grupos políticos, que ya después de estas elecciones podamos unirnos todos como un país, como Colombia, para poder construir esa paz que todos los colombianos queremos y que todos los colombianos saldrán beneficiados. Y esa construcción de la paz pasa por una cantidad de políticas que afectan directamente a los ciudadanos en su día a día, políticas sociales, lo que usted Fanny hace aquí, la educación. Qué tan importante, qué lindo y gracias por haberme recibido con esos niños del CDI. ¿Por qué el gobierno nacional le ha puesto tanto empeño en ayudar a los niños en esa primera infancia? Porque ahí es cuando los niños aprenden a aprender y ahí es cuando comienza la verdadera igualdad. Si un niño lo tratan bien de los cero a los cinco años va a ser un buen estudiante. Si lo tratan mal, si no lo alimentan bien, va a ser un mal estudiante de por vida. Y esa paz se construye con buena educación, con mejor salud. Señor gobernador, escuché su solicitud. Tenga la seguridad de que yo regreso a Bogotá, llamo al ministro de salud, le digo que por qué no se ha firmado, porque entiendo perfectamente que usted necesita esa especie de autorización para poder hacer las inversiones en salud, que usted también, querida líder, aquí me está reclamando. Yo sé que aquí hay una necesidad y vamos a seguir ayudando. Y también en materia de construir proyectos productivos, de crear ingresos, hace poco más de un año, recién posesionado yo como presidente por segunda vez. Lo primero que hice fue venir a la Guajira y fuimos con el ministro de Agricultura a un plan piloto a observar cómo sí se podía convertir el desierto en un oasis de producción y vimos cómo perforando unos pozos y distribuyendo esa agua por goteo y entregándole a las comunidades unos corderos para que ese riego por goteo les diera el suficiente alimento. Se podrían construir unos proyectos productivos que multiplicaran los ingresos de esas comunidades y le dije ministro esto me parece una maravilla mucha gente me había dicho hace mucho tiempo la Guajira que es un desierto se puede convertir en una despensa de alimentos no es sino darles agua darles agua y esa Guajira se vuelve una despensa y yo lo veía ahí en un programa piloto ese día 8 de agosto del año pasado y le dije al ministro yo quiero 100 de estos proyectos de aquí por toda la Guajira vamos en cuantos ministro 60 pero no veo no veo muchos por aquí pero póngase las pilas porque 100 necesitamos porque eso es lo que va reivindicando va sembrando paz en todas partes las comunidades que hoy se están beneficiando de esos yo los quiero llamar una especie de oasis productivo porque esos son esos pozos se convierten en oasis productivos los corderos usted entregó ministro 7600 corderos para que se fortaleciera la genética produjeran más carne y esos proyectos lo que hacen es que en lugar de tener el cordero durante año y medio en tres meses se puede alimentar lo suficiente para que a los tres meses se pueda vender y ya tenemos a esos 60 comprador están comprando están empacando y estamos mire como beneficia además la economía colombiana esos corderos ya se están vendiendo en Bogotá en los mejores restaurantes de Bogotá de Medellín y que está haciendo eso está reemplazando las importaciones que venían de Nueva Zelandia miren los beneficios de todos estos proyectos que estamos sembrando con la Fundación Alpina la Cancillería por eso les digo esto hasta ahora está comenzando y vamos a multiplicar esto vamos realmente a sembrar esa semilla de convertir la Guajira en un verdadero centro de prosperidad un centro de bienestar ustedes han sido en cierta forma olvidados durante demasiado tiempo por eso lo que decía el gobernador es cierto yo como presidente he estado pendiente de la Guajira desde el primer día de mi gobierno entre otras cosas porque ustedes votaron por mí como ningún otro departamento soy el más popular de todos los departamentos aquí en la Guajira y por eso soy agradecido pero vamos a seguir esta construcción de la paz como les decía que espero comience de veras apenas firmemos ese cese del conflicto armado pues se tiene que dar en todos los frentes y que bueno darlo aquí en este departamento con tantas necesidades en este momento ustedes no se imaginan la emoción que yo siento de poder abrir esa llave en la mitad de una crisis que estamos viviendo en Colombia con el fenómeno del niño la sequía nos está golpeando muy duro esta sequía está golpeando a todo el país y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder mitigar el efecto de esa sequía y estamos por eso haciendo una campaña y yo aprovecho desde aquí desde la Guajira en este evento tan importante decirle a todos los colombianos por favor ahorremos agua ahorremos energía ahorrando agua energía vamos a poder pasar esta mala situación esta dificultad del fenómeno del niño con muchos menos efectos negativos si todos hacemos un poquito un esfuerzo de ahorrar el agua de ahorrar energía cuando se acabe el niño vamos a estar como siempre querido con todas las dificultades ser más fuertes y salir mejor que antes de las dificultades y doctor Carlos Iván los felicito veo que usted aquí ha venido más de 10 veces su labor la suya y su equipo ha sido ejemplar usted viene ahora de un congreso internacional por eso no nos pudo acompañar el sábado pasado en Arauca y me decía que en ese congreso internacional estaban distinguiendo a Colombia por tener una institucionalidad que funciona que ha funcionado adecuadamente precisamente para afrontar estas dificultades este tipo de desastres este tipo de situaciones y que inclusive van a elegirlo a usted como presidente regional de todas estas instituciones dedicadas a mitigar los efectos de los desastres naturales de los desastres que viven los países sin esperarlo por la forma como aquí se ha construido esa institucionalidad que lo hicimos después del otro desastre el peor que hemos vivido en nuestra historia que ha sido el desastre de las inundaciones aquí en la Guajira eso es una bendición pero en el resto del país esas inundaciones crearon unas dificultades enormes más de 3 millones y medio de colombianos fueron damnificados pero eso esa dificultad nos hizo crecer y los colombianos afortunadamente nos crecemos ante las adversidades creamos esa institucionalidad que hoy el mundo entero está señalando como un ejemplo y porque internacionalmente ya nos están viendo a los colombianos como un ejemplo en muchos otros frentes esta mañana recibimos de la OCDE esa organización de países con las mejores prácticas del mundo a donde queremos ingresar porque queremos tener las mejores prácticas del mundo nos aprobaron en otro comité el octavo comité el comité de políticas financieras ya llevamos ocho comités nos faltan quince porque son veintitrés para ingresar a ese muy exclusivo club hace unos días me llamaron de Filipinas el presidente de Filipinas a invitarnos a Colombia a la cumbre de los países de la APEC que es la APEC la Asociación de Países del Pacífico a donde queríamos ingresar hace veinticinco años estamos tocando la puerta por favor invítenos nuestros socios en la Alianza del Pacífico Chile Perú y México ya son socios de la APEC porque Colombia no puede ser y golpeábamos esa puerta y golpeábamos esa puerta y nos decían que no que todavía no que había dificultades que no se que había unos una moratoria pues finalmente nos comunicaron somos el único país no miembro de la APEC invitado a esta cumbre y eso que quiere decir que nos van a abrir la puerta es otro triunfo de nuestra política internacional que no solamente la Cancillería hace ese tipo de trabajos internacionales sino que también aquí en la Guajira desarrolla proyectos que tienen que ver con la calidad de vida de la gente eso es construir paz y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el último día de este mandato y por eso quiero agradecerles a ustedes de todo corazón este recibimiento que he tenido el día de hoy ustedes no me tienen que dar las gracias es mi deber es mi obligación tengan la seguridad que voy a seguir trabajando por ustedes voy a seguir trabajando para que ustedes cada vez sean mejor y este agradecimiento este recibimiento lo único que hace es darme una inyección de entusiasmo para seguir trabajando por la Guajira por nuestro país por las comunidades de Guayú que viva la Guajira y que viva las comunidades de Guayú todas mostramos las comunidades boas las comunidades호 que haremos sal el suelo se han ganito y que los